Muy bien, entonces, bienvenidos nuevamente a la clase Teología Sistemática. Hoy, día sábado, enero 17 de 2015. ¿Qué les parece? ¿Cómo va corriendo el tiempo? Estamos aquí en pleno estudio de la palabra y creemos que lo que uno siembra cosecha. Amén. Y a mí me gusta comenzar cada clase con un repasito, ya que por lo menos yo soy olvidadizo. Tal vez usted tiene una mente que te lo graba todo. Yo no lo tengo y a mí me gusta repasar un poquito para refrescar la memoria. Amén. Ya que yo entiendo que por medio de la repetición uno aprende. Y no es que estamos para aburrir y no es que estamos tratando de consumir el tiempo. Es que son métodos para poder aprender. Entonces, rápidamente es un repaso, Manu Sánchez, ¿verdad? Dime, yo creo que te pregunté la semana pasada también. Dime qué es Teología rápidamente, qué es Teología. Está dividida en dos partes. Ok. Que Dios y día estudio, o sea, el estudio de Dios. Amén. Entonces, la Teología es el estudio de Dios. En Manamari, ¿por qué es importante estudiar de Dios? Porque es la única manera en que nuestros días serán largos. Ok. Yo estoy de acuerdo. ¿Y qué más, hermano Pastor Victor? ¿Por qué estudiamos a Dios? Para poder conocer, porque no podemos adorarle, no podemos seguirle si no lo conocemos a Él. Ok. Si yo voy a presentar a alguien y quiero que esa persona conozca a esa persona, yo mismo lo tengo que conocer. Amén. Si yo voy a presentar a Cristo como el Salvador de todo el mundo, lo tengo que conocer para poder convencer a la persona que le estoy presentando. ¿Me dejo entender? Es importantísimo, porque si tenemos una vaga conocimiento o un débil conocimiento de quién es Dios, ¿cómo le vamos a presentarle a otra persona? Entonces, por eso estudiamos Teología. Amén. En Manamarta, cuando hablamos de sistemática, ¿a qué nos referimos? De un orden. Ah, un orden. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que tenemos que ordenar todo. Es un sistema de órdenes, como por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, ahora traemos nosotros una tarea, ¿verdad? Ok. De la doctrina. Entonces, ahí está ordenado, como nosotros vamos a enseñar, como va a venir el orden para la doctrina de la iglesia. Ok. Recuerden esto, el orden atrae la bendición. Cuando hay un orden, las cosas nos van a ir fácil. Amén. No va a ser un deschongue, no va a ser un desorden, no va a ser algo que causa confusión, porque cuando hay desorden, hay confusión. Pero cuando hay orden, ¿verdad? El orden atrae la bendición. Y cuando hay un orden, es más fácil explicar las diferentes doctrinas que nosotros profesamos. Amén. Nuevamente, hermana Mari, ¿qué es doctrina? ¿Qué es eso? Doctrina es el fundamento donde toda iglesia tiene que enfocarse para atraer la bendición también, para educar a los hijos en la palabra de Dios. En otras palabras, yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero lo voy a poner en otras palabras y por definición. Doctrina es enseñanza e instrucción. ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña? Y yo les mostré la semana pasada de que no toda iglesia tiene la misma doctrina. Y por eso nosotros tenemos que regirnos a doctrinas, ¿verdad? Dentro de nuestra organización. Amén. Amén. Hay algunas iglesias que no creen en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento y te lo puedo comprobar a la luz de la palabra. Hay algunas iglesias, los de Jesús solo, que no creen en la Trinidad, sino que solo Jesús. Pues yo, a la luz de la palabra, teológicamente les puedo comprobar que sí hay un Dios trino. Amén. Hay algunas personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas. A mí me consta porque Dios me bautizó en su Espíritu Santo. Amén. Entonces, el que dice que no existe, tiene un problema conmigo. ¿Me entiende? Porque es real. Amén. Hijo, estamos dando un repaso de lo que hemos visto la semana pasada. Amén. Y yo di una tarea. Ahora sí quiero, amado hermano, las tareas. Amén. Y nada más quiero que, y me la debe, hijo, que la tarea es, no, ¿usted viene de alguna iglesia, de las asambleas de Dios o otra afuera? Afuera. Afuera, ok. La tarea tuya es esto. Ok. Además de lo que van a hacer hoy. Tiene que traerme a mí cuál es su declaración de fe, cuáles son las doctrinas que ustedes predican. Amén. Esto es importante, porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Gracias, hermano Amar. Amén. Gracias, hermano. Voy a abrir uno. Amén. Ahora, cuando hablamos de doctrinas, hermanos, tenemos que saber desgranar los diferentes temas. Amén. Hoy vamos a ver el, creo que es el tema número cinco que habla sobre los ángeles. Amén. Es un tema doctrinal. Vamos a ver qué es lo que dice sobre los ángeles. Y yo te garantizo que después de esta tarde, ustedes van a tener otro concepto, amados hermanos, de esta doctrina angelical. Y te van a dar de cuenta cómo encaja con diferentes doctrinas. Amén. Por ejemplo, aquí están, ya me las conozco aquí. Estas son las de las asambleas de Dios. Amén. La inspiración de las escrituras. Eso es una doctrina. Amén. Y yo les mostré a la luz de la palabra cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, inspira la palabra. Recuérdate que les dije sobre Jeremías. O perdón, lo que vimos en Ezequiel. ¿Qué vio Ezequiel? Él estaba en un escenario del trono. ¿Sí o no? Y en ese escenario, él vio qué? Ángeles. Él vio, amados hermanos, el león, un becerro, un hombre, una águila, ¿verdad? O sea, eran seres realmente extraordinarios, ¿verdad? Y qué casualidad de que Juan, que también subió al trono, él describe lo mismo que vio Ezequiel. Y ellos no eran de la misma época. Pero hay un Dios que es eterno. Amén. Y aunque ellos murieron, ¿verdad? Algún día los veremos en la gloria. Amén. Pero ellos vieron un lugar que es fijo dentro de lo celestial. Un lugar adonde no cambia. Un lugar que cuando tú lo examinas, un Daniel habla de que cuando él vio eso también, que él vio millares de ángeles. Amén. Entonces, Dios, amado hermanos, él protege su interés. Él es el que inspira. Se van a dar cuenta, yo creo que se van a gozar hoy en la clase, con los textos que les traigo. Amén. Solo estoy viendo algunos. La salvación del hombre. Es un tema doctrinal. Amén. Amén. Todos creen que se salva por haciendo buenas obras. Yo tuve un amigo en mi trabajo que me dijo lo siguiente. Yo voy a la iglesia una vez al año, me dijo. Y yo doy casi, me dijo, dentro de 10 mil y 15 mil dólares de ofrenda. Y yo le dije, bueno, qué bueno. Se me imagina que la iglesia se pone contenta. No, y con eso yo pago todo mi pecado. Así me dijo. Disculpa. Yo le dije, amigo mío, compañero, pero si quiere llegar a mí, me dé 500. Y yo te digo la verdad. Y te hará libre. Y tienen conceptos erróneos de lo que es la salvación. Amén. Conceptos erróneos. La salvación solo viene por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Otra de las doctrinas aquí, yo miro la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Amén. Sobre lo que es el reino milenial, el huisho final. Estas son doctrinas. Amén. Son las fundamentales. Amén. Cuando hablamos de un fundamento, estamos hablando de una base. Amén. ¿Verdad? Y el que está sobre una base sólida, no fácilmente, no fácilmente, se viene para abajo lo que está edificado sobre roca sólida. Pero si está mero hueco, si está mero debilucho, hermano, la primera tormenta que viene, ¿qué sucede? Para abajo viene. Amén. Por eso es importante tener la declaración de fe y tener doctrina básica. Amén. Aquí está la Biblia. Mira esto. La Biblia es la base suficiente de fe y práctica. La Trinidad, aquí están hablando los hermanos. El bautismo en agua. Son doctrinas. Qué bueno. Dios trino, Jesucristo, el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, la doctrina de los ángeles, que es lo que vamos a ver hoy. Muy bueno. Esto es bueno, hermano. Y la razón por la cual yo les quise hacer esta tarea, porque yo no sé dónde Dios le va a llevar a usted el día de mañana. Yo espero que se mantengan aquí trabajando en la obra, que se mantengan aquí creciendo en gracia, creciendo en conocimiento. Pero qué tal si el Señor los mueve a un lugar remoto, a donde no hay una doctrina estable. Y ahí se hace de lo que quieren hacer. Hay que cuidarse. Amén. Una vez más. Y aún personas que llegan a su iglesia, yo les dije, hermano pastor, ¿verdad? Qué bueno que quieren llegar. Pero tienen que estar de qué? Acuerdo con la doctrina. Porque si no, le van a causar problemas. Y es ahí a donde le da lugar a los espíritus inmundos obrar. Y el único espíritu que yo quiero en mi iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero como líder y como pastor, y ustedes que son líderes y ustedes que están aprendiendo, tenemos que encajar. Si una persona, digamos que uno llega mal endoctrinado a su iglesia y quieren reunirse, si la gente es humilde, y si la gente quiere ser enseñada, van a recibir clases. Y luego se van a dar en cuenta, oh, yo estoy bien o estoy mal. Si están mal, y una vez más, ¿qué hemos aprendido acerca de la verdad? Hermano Víctor, la semana pasada aprendimos algo importantísimo sobre la verdad. ¿Qué era? Que Cristo es la verdad y que la verdad nos hace libres. Ok, eso es parte, pero, ¿qué hija? Dime. No se puede negar. Ah, eso es lo que yo no he buscado. La verdad no se puede negar. Y la verdad es que Cristo, amén, lo que dijo el hermano, es el único camino hacia la salvación. La verdad no se puede negar. Por más que yo traigo labia, por más que yo trato de endulzar el tema y decirte y tratar de engañarte, la verdad es la verdad, es la verdad, como la mentira es una mentira, como es una mentira. Amén. Por eso es importante, amados hermanos, de tener fundamento. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto la semana pasada? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Hijo, yo creo que esta semana yo te mandé la clase por medio de audio para que tú la escuches, ok. La primera clase, amén. Ok, muy bien. Hoy vamos a ver el tema sobre los ángeles, amén. Y en su libro yo creo que dice los espíritus creados que está en la página 179, amén. Si mi mente no me hace infiel, que es el capítulo número 6, amén. Ahora, vamos a comenzar, amén. Dios te bendiga, hermano Daniel. Bendiciones, hermano. Sí, no tenga pena. La bendita del permiso y de la dirección. Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Daniel. ¿Qué tal, hermano? Hermano, la tarea para recogerla. Y aquí voy a anotar que ya llegaste, ok. Gracias. La tarea. La tarea. Sí. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver, hermanos, este tema de los ángeles. Hermano, este tema, ¿tú crees que deberíamos tomarlo en leve a correr por este tema? ¿O hay alguna razón por la cual Dios menciona ángeles en la escritura? Hay razón. Claro. Porque Él está rodeado de millones y millones. Él está rodeado. Gracias, hermano Mari. De la caverna. Gracias. Amén. Está excelente. Amén. Él está rodeado de millones, de millones, de millares, de millares de ángeles. Entonces, para Dios tiene que ser importante. Así es. Y si es importante para Dios, debería ser importante para mí también y para ti también. Sí, amén. Ahora, vamos a comenzar con definiciones. Amén. Ahora, la palabra ángel en hebreo es malak. Vayan escribiendo. Y recuérdate que cuando yo les digo, oiga lo que el Espíritu les está diciendo, puede ser. Le traigo un marcador, porque acaso tenemos que ver cómo. Yo tengo uno aquí. Ok. Para no escribirlo mal, perdónenme. Ok. Sí. Ok. Ángel. En hebreo. Se llama. Malak. Tú dirías, pero, ¿por qué necesito esta balanza, hermano? Tú estás siendo preparado, tú estás estudiando para que cuando tú oigas estos términos, tú sabes que es lo que estamos hablando. Amén. Ahora, esto es en hebreo. Ahora, esto es en hebreo. En griego, es ángelos. Ahora, antes de continuar, yo quiero oírlo a usted, porque yo quiero saber, ¿qué es lo que usted ha aprendido de un ángel? ¿Qué es un ángel? Hermano Sánchez, ¿qué es un ángel? Es un ser espiritual que sirve al Señor. Ah, me gusta. Tú estás describiendo una de sus funciones. Es servidor. Ok. Qué bueno. Amén. Mano Marta, ¿qué es un ángel? Bueno, es un ser creado que Dios lo ha creado para ser creado. Ok. Para los propósitos que Él tiene. Ah, para propósitos que Él tiene. Ok. Vamos bien. Estamos ahorita nada más calentando los motores. Amén. Mano Daniel, ¿qué es un ángel? Un ángel es, bueno, tiene varios, la palabra ángel es un mensajero. Eso. Ok. Es más, vamos, porque el hermano ya lo mencionó, definición. Amén. Un ángel es un mensajero. Digan conmigo, mensajero. Mensajero. Ahora, un mensajero trae un mensaje de parte de alguien. Amén. Amén. Y en este caso, los ángeles que son de Dios, traen mensajes de parte de quién. De Dios. Ah, de Dios. ¿Alguien podría recordarse en alguna ocasión en la escritura a donde un ángel trajo algún mensaje? A Zacarías. A Zacarías. Dime, hermano pastor, ¿qué fue lo que le dijo? El ángel le dijo a Zacarías que Dios les iba a dar un hijo porque ya que ellos no habían podido tener, procrear hijos. Ok. Entonces el ángel le dijo que le iba a dar un hijo y sabemos que ese hijo no iba a ser cualquiera, sino que sabemos que fue el que vino a preparar el camino, ¿verdad? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Así que, ese es uno y hay más también. Ok, hay más. Ok, ¿te recuerda el nombre de ese ángel? Ah, no, Gabriel. Gabriel. Porque Gabriel es el mensajero. Ok. Gabriel es el guerrero. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Pero yo menciono los nombres, hermano, porque esos se llaman arcángeles. Amén. Y un arcángel tiene una autoridad de parte de Dios. Es un rango. Arcángel. El arcángel. Gabriel. Tanto como Miguel. Amén. Vamos a escribir esto. De ellos vamos a hablar tarde. Vamos más tarde a hablar sobre los rangos. Amén. ¿Cómo? Tenemos tiempo. Bueno, vamos a aprovechar. La Biblia nos dice, vamos a redimir el tiempo. Y estamos tratando. ¿Verdad, hermano? Entonces, arcángeles. Arc. Me van a perdonar, hermano, que yo tengo mala la letra. Nosotros la tenemos peor. Lo trajo un borrador. I got a piece of paper, mamita. I got a piece of paper. Gracias, señor. Arc. Que es de categoría. De autoridad. La Biblia menciona dos de ellos. Gabriel y Miguel. Gabriel y Miguel. Ahora, hermanos, a la luz de la palabra, nuevamente, vamos a presentar verdad. La palabra de la verdad. Amén. Y cada uno, amado hermano, vamos a llegar a ciertas conclusiones. Hay una palabra que no está en la Biblia, pero yo se lo voy a decir a usted. Porque es increíble como uno llega a ciertas conclusiones por medio de esta palabra. Deduciones. Deduciones. Dígan conmigo deducciones. ¿Y qué es deducir o una deducción? Es cuando analizamos algo. ¿Verdad? Y estamos tratando de analizarlo para llegar a una conclusión. Cuando hablamos de deducir, estamos hablando que estamos quitando un pedacito. Deduciendo. Quitando un pedacito. Granito por granito. Para llegar a una conclusión. Amén. Entonces, en la Biblia, nosotros, amado hermano, aunque tal vez no es directo, llegamos a ciertas deducciones. A ciertas conclusiones. Amén. Ahora, ¿por qué yo le menciono esto? Amén. Porque yo quiero mostrarle a usted, a la luz de la palabra. Amén. Como los ángeles son seres creados. Amén. De que ellos fueron formados a un ante del hombre y a un ante de la tierra. Vamos a ver esto. Amén. Vamos al libro de Job. Amén. El libro de Job, hermanos, para usted que es estudioso de la palabra, sepa de que es considerado uno de los libros más antiguos, tal vez paralelo a Génesis, y algunos, amados hermanos, creen que aún es más antiguo que el Génesis. Algunos teólogos, algunos de los eruditos, te van a decir que ellos consideran que es aún más, digamos, antiguo que el libro de Génesis. Ahora, vamos al libro de Job. Amén. Sabemos que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre que hacía los rectos delante de Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Amén. Entonces, sabemos que Dios tuvo un trato con Job. Amén. Y luego, al final de la historia de Job, hay un escenario, amén, a donde Job casi está a punto de tirar la toalla. Pero Dios no lo permitió, porque Dios es fiel. Amén. Y vemos en el capítulo número 38, que el Dios de la gloria comienza a hablar a Job. Entonces, respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ok. Léemelo, hermano Daniel, con voz alta, por favor, hermano. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría, está Dios hablando. Ok, sigue. Ahora ciñe como varón tus lomos. Ok, date cuenta. Mira cómo lo está hablando. Cuando dice ciñe, dile otra vez. Ahora ciñe como varón tus lomos. Ok. Mira lo que es como diciendo, y con el permiso de las hermanas, con todo respeto y reverencia. Apretate el cinturón. Porque ahí voy. Porque vamos a ver qué es lo que tú vas a decir después de que yo hablo. Sigue, hermano. Y dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aleluya. Házmelo saber si tienes inteligencia. Ajá, mira. Sigue, sigue. ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿Quién? ¿O quién extendió sobre ella? Cordeles. ¿Sobre qué están juntadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ok, ahora, ahora, mal que en el próximo pasaje. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Oiga, quiero que pongan atención aquí. Amén. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando yo derramaba saliéndose de su celo? Hasta ahí, hermano. Gracias, hermano Daniel. Pero quiero que me repita el número 7 nuevamente. Ok. Y quiero que hagan una nota y se lo voy a dejar como tarea a usted. Amén. Cuando está, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok. Ahí es donde dice todos los hijos de Dios. El que tiene algún diccionario, el que tiene algún, amado hermano, recurso para estudiar la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo a ángeles. Les doy el reto para que lo investigan. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque aquí el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, le está diciendo a Job, lo está cuadrando, hermano. Lo está poniendo en su lugar. Le está diciendo, ¿a dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Y a dónde estabas tú cuando los ángeles del cielo se regocijaban cuando yo echaba el alba y las estrellas estaban siendo formadas? Entonces, da a entender, da a entender, hermanos, una vez más, esto es una deducción. Ok. Da a entender de que los ángeles existían antes de la formación de la tierra. Amén. Ahora, ¿cuántos ángeles hay? La Biblia dice, millares, de millares, de millares. Amén. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se van a darle cuenta, va a ir marcando. Va a ir marcando. Ahora, ahí es donde dice todos los hijos de Dios. Cuando usted lo busca, amado hermano, aquí la palabra hebrea es Bene Hai Elohim. Digan conmigo, Bene Hai Elohim. ¿Cómo se come eso, pastor? No se come, se dice. Es una palabra hebrea. Bene Hai Elohim. ¿O lo voy a escribir? Sí, por favor. Mi marcador. Bene Hai Elohim. Bene Hai Elohim. Bene Hai Elohim. Amén. Bene es de hijo y Hai Elohim es de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué esto es importante y esto es tu tarea? Yo quiero que ustedes me buscan la definición. ¿Ok? Esa es la tarea de ustedes. Buscan en el internet, buscan sus recursos. Amén. ¿Qué significa este nombre en hebreo? Tal vez tú lo escribes bien, pero si tú le pones un search, se lo va a escribir bien. Dijo que Bene significa hijo y... Hai Elohim, Dios. Amén. Ahora, lo voy a poner aquí, pero yo quiero que ustedes me hagan la investigación. Es una tarea fácil, no es del otro mundo. Amén. Búscame esta investigación. ¿Qué significa este nombre? Amén. Y ustedes se van a dar cuenta. Amén. En hebreo, ¿no? Esto es en hebreo, ¿no? ¿Ok? En algunos de los diccionarios, se van a dar cuenta que no es solo hijo de Dios, sino hijo de los dioses. ¿Qué significa este nombre en hebreo, no es solo hijo de Dios, sino hijo de Dios, pero aquí hijo de los dioses, va con mayúsculas, ¿verdad? De los dioses, porque refiere a la trinidad, ¿verdad? Investiga. ¿Saben por qué? Porque dependiendo en qué porción de la escritura tú miras, es minúscula. Y ahí hay algo tremendo. De repente lo vemos más tarde. Porque él es el mayor de todos los dioses. Ah. Sí, pero como que Elohim está encerrando hijo de los dioses, entonces encierra la trinidad, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, dioses no serían minúsculas. No, no. Debería ser minúsculas. En algunas ocasiones, tú vas a ver minúsculas y en otras ocasiones mayores. Es una investigación que tendría que hacer porque no te puedo dar una respuesta yo. If I know, te digo. Si no lo sé, I'm not going to come across como que si lo sé. Amén. Pero mencionamos esto, hermano, porque en la teología sistemática que estamos viendo acerca de estos ángeles, se van a dar de cuenta que tienen un gran plan. Amén. De parte de Dios. Ahora, estamos estableciendo algunos puntos nada más. Amén. Ahora, una de las características de los ángeles es que son, pongan aquí, son servidores. Entonces, y que solo buscan glorificar a Dios. Ahora, yo le hago una pregunta. Un servidor, ¿cuál debería ser su característica? Ahora, ¿ustedes son servidores? ¿Sí o no? Agradar a Dios. Ok. ¿Agradar a Dios, qué más? Obediente. ¿Ser obediente? ¿Qué tal ser humilde? Ser humilde. Los ángeles tienen, los ángeles de Dios, tienen características, amado hermano, de ser humilde. Pero, lo que vamos a ver es bien tremendo, porque la Biblia menciona ángeles buenos, y la Biblia menciona ángeles malos. Y los malos no son humildes. Amén. Pero estamos hablando ahorita de los buenos. Un ángel que es de Dios, de parte de Dios, va a inspirar confianza. Esto todo está en su libro, hermano. Yo lo saqué de su libro. Va a inspirar confianza, seguridad, calma. Y va a auxiliar, está para servir, está para ayudar. Ahora, obviamente, hermano, la Escritura menciona cuando hubo manifestaciones de los ángeles. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le presentó a María. ¿Cuál fue la reacción de María? ¿Se asustó? Se quedó como atónita. Ajá. Entonces, pero el ángel inmediatamente llegó con palabras de paz. Amén. Entonces, sí. Perdón, hermano. ¿Puedes repetir? Me gustó lo resumido. Claro. Un ángel. Un ángel. Estamos viendo que son humildes servidores. Uno. ¿Ok? Que buscan la gloria de Dios. Glorificar a Dios. Vemos el escenario de los ángeles en el trono. ¿Qué están haciendo? Santo, santo, santo. Están exaltando el nombre del Señor. Inspiran confianza y seguridad. Son humildes. Ellos calman. Auxilian. Ayudan. Son servidores. Entonces, si yo le pregunto en el examen. Dime alguno de las características de los ángeles. ¿Qué van a poner ustedes? Son servidores y solo buscar a Dios. Glorifican a Dios. Inspiran confianza, seguridad. Calma. Son humildes. Y el último. Son humildes. El último auxilian. Que son servidores. Ayudan. Amén. Amén. Ok. Y nuevamente, como estamos hablando, hermano. Un ángel, si se aparece. ¿Verdad? Esto es lo que. Si es de parte de Dios. No te va a dar miedo. Y si te da miedo. Él llega a confortar. Amén. Yo no sé si. Algunos de ustedes han tenido alguna experiencia. Amados hermanos. En la atmósfera sobrenatural. Con algún ángel. O ángeles. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Les puedo? Si lo he hecho. No lo sé decir, hermano. Ok. No está seguro. Pero. ¿Tuviste alguna experiencia? No. Eso es lo que le digo. Si. Ah. O sea. Quiero entender la parte. Quiero entender la parte. La experiencia es. Que estamos en medio de una prueba. Y sentimos. Puede ser una prueba. Puede ser que te visita. Para auxiliarte. Ayudarte. Darte alguna respuesta. Cuando yo. Quizás fue un mensaje. ¿No? Quizás fue una advertencia. Cuando yo tomé las aguas. Cuando yo me bauticé. Ok. Las aguas bautismales. Amén. Entonces estaba. Llegué cansada. Porque había sido largo el día. Y entonces me acosté. Solo medio me acosté. Y cerré los ojos. Cuando cerré los ojos. De pronto una luz grandísima. Cubría desde mi. De la punta de mis pies. A mi cabeza. Y de pronto. Estaba yo en mi cama. Pero de pronto sentía la presencia de una. De tinieblas. De una sombra negra por debajo. Ok. Que quería alcanzarme. Ok. Venía la luz. Y me levantaba. A una altura. Donde no me podía alcanzar ya las tinieblas. Entonces venía la luz. Y me volvía a poner en la cama. Y volvía la sombra. A tratarme de agarrar. Lo hizo tres veces. Eso fue. Enfa. Sucedió tres veces. No sabía en ese momento qué. Pero me sorprendió realmente. Porque no estaba dormida. Solo recosté. Y se me los ojos. Pero fue como una visión. Digamos. Entonces. Sucede que a los días. O unos cuantos meses. Esta vez la época del. Del escuadrón de la muerte. Que llamaban en mi país. Sí. Yo no sabía. Que ellos me tenían en su lista. Para matarme. Y llegaron a buscarme. Y. Recuerdo que hacía un deber. Uh-huh. Ah. Mi madre ya le habían avisado. Pero ella por miedo no me había. No me había dicho. Cuando tocan la puerta. Ella me dice. Hija. Ya te vienen a traer. Y le dije. ¿Yo quién? Les abro. Y le dije yo. No. Me fui a. A orar. Y entonces. Después de haber orado. Me levanté. Y le dije yo. Ahora. A verles. Y entonces. Cuando. Apagaron las luces. Ellos entraron. Yo. Con mucha autoridad. 15 años yo tenía. Uh-huh. Con mucha autoridad. Le dije yo. Enseñame tus credenciales. ¿De dónde me salió la palabra credenciales? Yo. Era una teen. Yo no sabía nada. Claro. Pero no era quizás yo la que hablaba. ¿No? Entonces. Ah. Y me dijo. ¿Para qué la quieres ver? Le dije yo. Porque quiero ver si eres miembro activo. Porque yo sabía que la sombra. La sombra negra. Eran miembros de la. De la. De la militar. Uh-huh. ¿No? Entonces. Y le dijo. Para ver si eres activo. Yo no sabía nada de eso. Esas palabras no eran mías. Entonces. Al final. Se bajó. El. Dice. Está rodeado este lugar. De. 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 De hombres. Veníamos a traerte. Y mi mamá le dice. Veníamos a traer a su hijo. Yo soy el que hago los. Antes dejaban los muertos. Le decimos a nosotros en Parvas. O sea. Uno encima de otro. Los dejaban así. Y dice. Yo soy el que ha dejado todos esos muertos en Nueva Granada. Y describió los lugares. Y veníamos a traerla. Y. Dice. Pero vamos a dejarle una oportunidad a usted. Esto es lo que va a tener que hacer. Y ella también. Yo nunca fui a mamá. Y nunca me dio miedo. Volví a encontrar a ese hombre. Y a los días. Estaban pagando la situación. Y ellos mismos. Querían que yo fuera a la corte. Para ayudarles. Por otro problema que les había pasado. ¿Qué quieres? Que en la corte yo también diga. Que en ese momento tú me estabas amenazando. Y dice. No. Entonces no. Yo pienso que lo que me pasó ahí. Fue que me estaba diciendo esto. Va a querer Satanás hacer contigo. Ángeles son mensajeros. Y puede ser. No nos dudo. En Manamari. Que puede ser de que fue una experiencia. A donde te estaban avisando. Y gloria a Dios. Porque Dios. ¿Qué es lo que dice Salmo 34.7? ¿Alguien que me lo busca? Salmo 34.7. Salmo 34.7. ¿Qué es lo que dice? El ángel de Jehová acampa alrededor del... Ah. Dígalo mano. Perdón. Dijo tu nombre otra vez. Melvin. Dígalo fuertemente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los... Ah. Ahí está. El ángel de Jehová acampa ¿a dónde? Alrededor. Alrededor. Alrededor de los que le temen. Y los defiende. Amén. Los ángeles tienen propósito amados hermanos. Los ángeles no están nada más allá afuera. ¿Verdad? Volando y cantando. Ellos tienen propósito. Amén. Y este tema es bien profundo hermano. Yo espero tratar de tocar la mayoría. Bien profundo. Y necesitamos ver todo lo que dice la escritura acerca de los ángeles. Amén. Ahora. Salmo 8.5 dice que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Amén. Nosotros como creación humana somos poco menor que los ángeles. Pero Cristo. Amén. Es hecho tanto superior a los ángeles. Eso está en Hebreos 1.4. ¿Usted se da cuenta? Amén. Amén. Vamos a seguir mencionando algunos de los digamos la naturaleza de los ángeles. Amén. Según Lucas 20. 27 al 35. Vamos a ver esto hermano. Vamos al libro de Lucas. Lucas 20. Vamos todo a Lucas 20. Abre sus Biblias. Y quiero que marquen algunas cosas acá. Y vamos a leer desde el 27. Porque hay una interesante plática que están teniendo. Creo que son los saduceos. Amén. Una interesante plática. Ajá. Sobre la. No solo la resurrección. Pero. Quiero que ustedes sepan que es lo que dice la escritura. Amén. Que los saduceos. Ellos no creen en la resurrección. No creen en el espíritu. No creen en los ángeles. No creen. Hermano. No creen en nada de lo que usted y yo creemos. Hay un pasaje. Yo lo marqué aquí. Déjame ver si lo encuentro. Rápidamente. Tó, 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 tó. Lo tenía marcado. Pero se me. Lo desubiqué. Pero más tarde se los voy a encontrar. La donde habla que los saduceos. No creen en los ángeles. Pero. Esta conversación era con los saduceos y con Cristo. Amén. Y miren lo que sucede. Estamos con el 27. Vamos a leer esto. Porque aquí va a mostrar algunas de las características de los ángeles. Ok. Dice. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron. Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Lucas 20. ¿Están conmigo? Lucas 20. Ahora estoy leyendo el 29. Hubo, pues, siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero. Y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia. Y mira el 32. Finalmente murió también la mujer. Y mira esto. La pregunta que viene en el 33. Porque los saduceos no creen en la resurrección. Pero mira lo que están diciendo. En la resurrección. Pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que las siete tuvieron, la tuvieron por mujer. Están tratando de cuestionar uno de lo que es la resurrección. Y tratando de ver cómo va a contestar el Señor. Ahora, una cosa que yo he aprendido, amado hermano. Se, a nadie puede cuadrar el Señor. Él cuadra a los demás. Simple, simple y sencillamente. Y mira el cuadrazón que viene ahora. Hacia los saduceos. Hablando, amado hermano. De la resurrección. Y también menciona a ángeles. ¿Están conmigo? Amén. Dice 34. Respondió Jesús. Los hijos de este siglo. ¿De qué siglo? De este siglo. ¿Ok? Porque la resurrección, ¿cuándo va a ser? ¿En este siglo o en el porvenir? La resurrección comienza el porvenir. ¿Sí o no? Pero en este siglo sí se casan. Pero cuando comienza la resurrección, es otra onda. Es otra cosa. Vamos a ver esto. Y dice. Mas lo que fueron tenidos. Perdón. No estoy. Los hijos de este siglo se casan. Y se dan en casamiento. Mas lo que fueron tenidos por dignos. De alcanzar aquel siglo. ¿De qué siglo se están refiriendo ahora? Del porvenir. Ok. Vamos a ver. Y la resurrección de entre los muertes. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Oiga esto. Porque no pueden ya más morir. Uno. Ya te dé cuenta. Porque son iguales. ¿A quiénes? Entonces vamos a ser iguales a los ángeles. Ah, hermano. Es que esto es lindo, hermano. Se van a dar cuenta. Pues son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Entonces, hermano. ¿Qué tú entiendes aquí acerca de esto? Que los ángeles son inmortales. No mueren. Según este pasaje. Y la resurrección. Tú y yo. ¿Es para vida eterna o vamos a morir? ¿Cuánto dicen que es vida eterna? Hermano. Para eso estamos luchando. Eso que es lo que anhelamos. Entonces, vamos a ser como los ángeles. En el sentido. Según Cristo. Esto no son palabras mías. Que vamos a ser seres eternos. Hermano. Hermano. Desde el principio. Lo que Dios ha querido. Es darnos vida. Y vida en abundancia. Pero por causa del pecado. Entró la muerte. Vamos a ver. Porque cuando comenzamos. Lo que más tarde. Génesis. Se va. Miren hermano. Usted se pone. Caldiaco. Se pone. Caldiaco. Aquí puede dar un poco de referencia. A Job. A Job 38.7. Cuando dicen que los ángeles. Los hijos. Los hijos de Dios. De Dios. Estaban. Alabando a Dios. Y aquí en el 36. Y porque no pueden ya más morir. Pues son igual. Iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. Ok. Entonces. Hablando la referencia. Como los. Los hijos de Dios. Que son los hijos de Dios. Que se está refiriendo a los ángeles. Una buena. Una buena observación. Hermano Daniel. Adelante. Otra colaboración. Hermano. Damos la cortesía. A cada hermano. Hermano. Perdón. Otra colaboración. Es de que. A respecto a la definición. De los escribas. Y los fariseos. En Hechos 23. 7 al 8. Ahí dice. Quienes eran. Dice. Cuando dijo esto. Estaba hablando Pablo. ¿Verdad? Defendiéndose. Cuando dijo esto. Se produjo disensión. Entre los fariseos. Y los saduceos. Y la asamblea. Se dividió. Porque los saduceos. Ahí está. No hay resurrección. Ahí está. Ese es el pasaje. Ni espíritu. Pero los fariseos. Afirman. Ese es el pasaje. Aquí en Hechos 23. 8. ¿Verdad? Hechos 23. 7 y 8. Entonces. Ahí está hablando. De los saduceos. Que no creen en nada. Y los fariseos. Y los fariseos. Los fariseos. Se pusieron a favor de Pablo. Porque creen en la resurrección. En ángeles. Y los espíritus. En ese caso. O sea. Que. Estaban unidos. Y no estaban desunidos. La asamblea. La asamblea se dividió. Porque Pablo. Tocó el tema. La resurrección. Bien. Lo puso en todo. Toma diablo. Es que. Una vez hermano. Que estamos aprendiendo aquí. La verdad. No se puede negar. Y la verdad. De los hechos. Es que Cristo. Resucitó. Él lo dice. Porque si Él nos resucitó. Entonces. Yo soy el más miserable. Y usted peor. Comamos. Y bebamos. Porque ciertamente. Moriremos. Pero sabemos. De que Él resucitó. Hermano. Este es el base. De nuestra fe. Amén. Entonces. Puede haber gente. Que no lo creen. Pero la verdad. De los hechos. Es que sí. El problema está. Que Jesús Cristo. Resucitó. Para nosotros. No es problema. Es gozo. Es problema. Para el que no lo cree. Ahí sí. Amén. Y como dijo. Un predicador. Una vez. Dijo que. Y si no lo creen. Pues. Eso no importa. Ya se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta. O sea. Hermano. Por eso. Yo lo pongo de esta forma. Hermano. Nosotros. Ahorita. Exponemos. Sobre el reino. Exponemos. Sobre. Cristo. Exponemos. Sobre lo por venir. Pero. Llegará el día. A donde ya nos vamos a exponer. Sino que. Cristo de la gloria. Viene a imponer. Amén. Esa es la diferencia. Y sálvese que puede. Así. Y. Por eso hermano. Hoy. Es. El. Propicio. Tiempo. De recibir. Estas verdades. Pero. Una vez más. La Biblia dice. Por tu corazón. Endurecido. Atesoras. Ira. Por sus. Corazones. Entenebrecidos. Es decir. Lleno de tinieblas. Amén. Es bien tremendo. Muy bien. Continuamos. Amados hermanos. Estamos viendo. Algunas de las naturalezas. Algunas. De las características. De los ángeles. Ya vimos. Que son eternos. Amén. Ya vemos. Que. Son humildes. Son servidores. Que traen la gloria de Dios. Amén. Hay que. Hay que parar ya. Do you want to have a break? Continuamos. Ok. Bueno. Yo respeto. Yo respeto. Si quieren tomar los cafecitos. Nombre. Yo hermano. Y miren hermano. Ok. No tomes lo que sale. Amén. Una de las características. De el ángel. O los ángeles de Dios. Es de que ellos. Siempre adoran a Dios. Pero nunca. 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 Reciben ellos. Adoración. El verdadero. Ahora. Voy a escribir una palabra. ¿Qué dice ya el marcador? ¿Qué dice ya el marcador? ¿Qué dice ya el marcador? No lo vi por el vaso. Amén. Voy a escribir en la palabra. Amén. Que siempre adoran a Dios. Pero nunca. Reciben su adoración. Díganle esto conmigo. Teofonía. 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 Se escribe con O. Con O. Teo. Teo es Dios. Y fonía es de manifestación. Amén. Ahora. ¿Por qué mencionamos esto? Amén. Amén. Son las apariciones de Jesucristo relativo. Así es. Amén. Una teofonía. Es una manifestación. Ahora sí siento que estamos en la escuela. Sí. Una manifestación de Dios. Ahora. Mi hermano Daniel. Tú me vas a ayudar aquí. Yo. Dios me ayude. No. Dios te va a ayudar. Amén. La Biblia menciona. De un ángel en particular. ¿Te recuerdas su nombre? No estoy hablando de Gabriel. Y no estoy hablando de Miguel. ¿Qué otro ángel menciona en la Biblia? El ángel de Jehová. Ah. Ah. El ángel. De Jehová. De Jehová. Ahora. Una teofanía es una manifestación de Dios. Amén. Dios sí recibe qué? Ahora sí. Ah. Ok. Ahora. A la luz de la palabra. Teológicamente hablando. Vamos al libro de Josué ahora. Amén. Porque ustedes se van a dar de cuenta. Que un ángel. Llegó. Y desenvainó. Su espada. Hermano. Sí. Una preguntita. Me quería. Lo demás yo recibí. Sí. Teo es Dios y. Fonía es de manifestación. Vamos todos amados hermanos. Porque. Esto es parte de la teología sistemática. En cuanto a los ángeles. Vamos ahora al capítulo número. Cinco. Si mi mente no me hace infiel. Del libro de Josué. Amén. Sí. Dame un minutito hermano. Ay. Ojalá que no se me haya apagado el teléfono. Porque estamos. Versículo 13. Ahorita. Ahorita te lo voy a decir hermano. Dame un minutito. Lo leo. Permíteme hermano. Ok. ¿Quieres cargador para eso? Sí. Sí lo tengo hijo. Gracias. Ahorita. Ahorita. Otra vez. Ahorita. El 13. Están conmigo. Estando Josué cerca de Jericó. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada, oiga, desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira la pregunta. Y respondió. No más como, oiga, como el príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. ¿Y qué dice? Entonces, Josué, ¿qué hizo? Postrándose. Es una forma de alabar. Es una forma de adorar. ¿Cuánto están de acuerdo? Entonces, Josué postrándose sobre su rostro en tierra. Le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y date de cuenta que este ángel, él no negó, él no rehusó la adoración. Sino que la recibió. Tarea. Usted me va a investigar. Busque sus recursos. ¿En qué otra ocasión el ángel de Jehová se presentó? ¿Y qué fue lo que sucedió cuando el ángel de Jehová se presentó? Porque, hermano, yo quiero que ustedes miran que el ángel de Jehová, amado hermano, da a entender, cuando usted lo investiga, que es una representación del Cristo mismo, de la gloria. Porque si no, no hubiera recibido la adoración. Claro. Porque a Juan, cuando él se postró, le dijo, levántate. Y ese era un ángel. Y ese era un ángel. Pero no, pero no recibió la adoración. Le dijo que eres consiervo de él. Exactamente. Somos consiervos. Ahora, hermano, es interesante porque yo les di el pasaje de Salmo 8, ¿verdad? 8.3 creo que era. Que los ángeles, aunque el ser humano era hecho un... Tanto menor que los ángeles. Un menor, pero tú sabes que, hermano, esto es bien tremendo. Porque tú te vas a dar de cuenta a lo que vamos a ver ahora. Que hay ángeles malos. Que detestan al ser humano. Y tú me dirías, ¿pero por qué? Vamos a ver por qué. Amén. Porque la Escritura es amplia. Y nos deja entender qué fue lo que estaba sucediendo. Amén. ¿Alguna pregunta? Ahora. Aprétense los cinturones. Amén. Aquí vamos. Amén. Vamos a ver ahora sobre estos ángeles malos. Hemos visto de los buenos. Amén. Pero ahora vamos a ver los malos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de conocer qué dice la Escritura acerca de esto. Hermano Pastor, por favor, hermano Víctor. Léeme Génesis 1.1. Tal vez te lo tienes por memoria. Pero quisiera que lo leyera. Amén. Génesis 1.1 dice. Génesis 1.1 dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Detengámonos. Les voy a hacer una pregunta. Y quiero que me contesten. Cuando Dios hace algo. ¿Lo hace perfecto? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Léeme el capítulo del 5 número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Uno. Dos. Y las tinieblas se movían sobre la parte del abismo. Cuatro. Ahí está mencionando. Y luego cinco es algo bueno. ¿Qué lees eso? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la parte del abismo. Ok. Nosotros tenemos un gran problema aquí. Como dice hermano Daniel. Un gran problema. Contradicción. Ok. Ustedes me acaban de decir a mí. De que cuando Dios crea algo. Lo hace perfecto. En el segundo versículo que acabas de leer mi hermano. Dete de cuenta que hay cuatro cosas que son sinónimo. Del pecado. Vacíez. Desorden. Tinieblas. Abismo. Todas estas palabras son sinónimo del pecado. Pero que bueno que solo con una palabra elimina a los demás. El Espíritu de Dios. Ahora. Es aquí es donde comenzamos a ver. Amado hermano. Y llegamos a las deducciones. Amén. Que algo tenía que haber sucedido. Amén. Porque es imposible que Dios haga algo bueno. Y de repente en el siguiente versículo todo está en desorden. Amén. Entonces. Para aprender que fue lo que sucedió. Tendríamos que ir a otros pasajes de la escritura. Para entender. Para entender la caída. Amado hermano. De un ángel. Querubín. Amén. Ah. Me estoy adelantando demasiado. Yo les mencioné al ángel de Jehová. Y también tengo que mencionarles lo que son serafines. Y lo que son querubines. Amén. Vayan apuntando. Porque. Antes de. Antes de seguir desarrollando. Antes de seguir desarrollando. Esto es parte. De esta clase doctrinal de. Los ángeles. Amén. Antes. Por definición del querubín. Ok. Un querubín. Por definición. Amén. Es. Protector. ¿Qué está encima del. El arca del pacto? Querubines. Querubines. ¿Y qué están haciendo ellos? Protegiendo. Protegiendo. ¿Qué hizo. El señor. Cuando selló. El jardín del Edén. Puso. Querubines. Puso un querubín. Con una espada. Protegiendo la entrada de. El huerto del Edén. Querubines. Son. Protectores. Amén. En Isaías 6. Alguien que lo lee. 1 al 6. Ahí menciona. Otros ángeles. Y es el único lugar. En la escritura. Hermanos. A donde habla de ángeles. Que se llaman. Serafines. Y quisiera que leyeramos esto. Porque. Isaías 1. Isaías 6. 6. 1 en adelante. Capítulo 6. 1. En adelante. Por favor. Léanlo. Y márquenlo hermano. Porque le voy a dar definición. Ya le di la definición. De lo que es un querubín. Ahora yo necesito. Que usted entienda. Lo que es un serafín. Porque hay diferencias. Y cuando usted te da de cuenta. Entonces vas a apreciar más. De lo que es la alabanza. La adoración. Léelo. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías. Ok. Vi yo al señor sentado sobre un trono alto. Entonces está en un lugar celestial. Si o no. De acuerdo. Sigue. Y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Ok. Sigue. Por encima de él. Había serafines. Ah. ¿Y qué hacían? Cada uno tenía seis alas. Ok. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Ok. De que detengámoslo. Según esa escritura. Este ángel tiene alas. Amén. Este ángel tiene alas. Ahora. Como te digo. Esto es un estudio bien profundo. Hay algunos ángeles que se pueden manifestar como seres humanos también. Ok. Pero en este caso los serafines tienen ángeles. Pero tienen un propósito. Sigue leyendo. El verso 3. Uh-huh. No. Por encima de él había serafines cada uno de ellos. Ok. Dice. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo. 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ok. Detengámoslo. Mi marcador. ¿Qué le hice? Señor. Seis. I keep losing my marker. Amén. Ok. Entonces. Ya te de cuenta que esto. Bueno. Voy a escribir aquí primero lo de que robin. Son protectores. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Y ahora serafines. Cuando usted lo busca. La definición. Significa. Al diente. Ahora. ¿Por qué esto es importante? Porque. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Abramos. Ah. Entonces. Los ángeles de aquí. Nos están enseñando algo. Hermano. Yo quiero la alabanza celestial. Llegar a mi iglesia. Yo quiero. La alabanza. Amado hermano. Adonde la presencia de Dios es fuerte. Amén. ¿Por qué mencionamos estos ángeles? Porque. Sus nombres. Significa. Al diente. Su alabanza. Amado hermano. Era que al día. Era que. Era una expresión. Amado hermano. Tremenda. Santo. 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 Lo decían. Amado hermano. Con el fuego. Digamos. El fuego del espíritu. Entonces. Para nosotros. Esto es una enseñanza. Porque cuando alabamos. Y adoramos. Hay que hacerlo. ¿Cómo qué? Los serafines. Que arde. Nuestra alabanza. Que arde. Nuestros corazones. Esto es importantísimo. A veces hermano. A mí me da pena. En la iglesia. Estamos ministrando. Con todos nuestros corazones. Y los hermanos. Maticando chicle. Otros hermanos. Allá conversando. Otros hermanos. Haciendo todo lo que. Todo lo menos. Menos adorar. Al dientemente. Y luego. Queremos que la presencia caiga. Yo no sentí nada. Cuando uno se va. Así dicen. ¿Cómo no van a sentir nada? Porque no dieron. Amado hermano. Lo que tenían que darle a Dios. ¿Qué dice la escritura? Él es un Dios. Digno. De suprema. Alabanza. Hermano. Entendemos. Que si los ángeles. Y si yo quiero. Amado hermano. A la alabanza. A la manera celestial. Hay que hacerlo. Aldientemente. Una vez más. Cuando nació Cristo. Se abrieron los cielos. Y cuando abrieron los cielos. ¿No es esto un escenario celestial? ¿Y quiénes estaban cantando? Y no estaban cantando. Ay nació el rey. Hermano. Esa era una explosión. De alabanza. De adoración. Vemos. Vimos en Job. Los ángeles alababan a Dios. Porque hubo una creación. Que estaba siendo producida. Entonces entendemos. Hermano. Tenemos que. Adorar. A la manera. Angelical. Amén. Espero que me estén entendiendo. Amén. Muy bien. Ahora. Ahora. Génesis 1.1. Vamos otra vez. A Génesis 1.1. Y 1.2. Vemos. En el 2. Cuatro cosas sinónimas. Que es. Del pecado. Tinieblas. Abismo. Desorden. Y caos. Cada una de esas palabras. Sinónimo. De pecado. Ahora. Vayan conmigo a Ezequiel. 28. Ezequiel 28. Y vamos a leer. Desde el versículo número 12. En adelante. Amén. Y luego los voy a invitar. A Isaías 14. Y luego. Al libro de Lucas. Amén. Porque estamos mostrando. Amados hermanos. De que Dios es un Dios de orden. Y lo que sucedió. Es que. Este ángel querubín. Que se llamaba. Luzbel. Hubo una rebelión. Amén. Es decirle que. Este Luzbel. Quiso usurpar. Autoridad. Tomar control. Tomar un. Tomar el trono de Dios. Cuando no le corresponde. Vemos. Vemos esto. ¿Están conmigo? 28. 12. En adelante. Dice aquí. Hijo de hombre. Levanta. Endechas. Sobre el retiro. Y dile así. Ha dicho Jehová. El Señor. Tú. Eras. Está hablando aquí. De. 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 Este ángel caído. Tú eras. El sello. De perfección. Lleno. De sabiduría. Y acabado. De hermosura. Detengamos hermanos. Un momento. Porque. Aquí está hablando. De. De quien. Luzbel. Y Luzbel es. Satanás. Ahora. En el principio. Porque como Dios. Hace todo bueno. Lo hizo que. Perfecto. ¿Qué más dice? Que era lleno de. Sabiduría. Y acabado. De hermosura. Hermano. Perdónenme. Pero según la escritura. Tenía que verse algo. Magnífico. Porque no había otra cosa. Ah. Claro. Pero. En el Edén. En el huerto de Dios. Estuviste. O sea que él estaba ahí. Ah. Él estaba ahí. Ah. Pero se van dando cuenta. ¿Por qué hermano? De toda la piedra preciosa. Era tu vestidura. Era una. Una maravilla. De cornina. ¿Cómo es la palabra? Cornelina. Cornelina. Topacio. Jasper. Cristolito. Berilo. Bueno. Los primores de tus tamboriles y flautas. Ya te cuente. Era un músico. Sí o no. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira hermano. Los prepararon para ser un adorador. Estamos hablando de Satanás que el Señor los reprenda. Porque yo no vengo aquí para gloriar a Satanás. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Y dice tú querubín. Entonces Satanás es un ángel querubín. Era un protector adorador. Sigamos. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto. Dice. Eras. En todo tu camino. Desde el día que fuiste creado. Hasta. Que se halló en ti. Maldad. A causa de la multitud de sus contracciones. Fuiste lleno de iniquidad. Y que dice. Y pecaste. Por lo que yo te eché. Que dice. Yo te eché. Del monte de Dios. Y te arrojé. De entre las piedras del fuego. Oh querubín. Pecador. Que le estoy mostrando yo a ustedes hermano. Satanás quiso sublevarse. El Señor no se lo permitió. Y aquí dice que. Él lo arrojó. Lo tiró. Lo echó. Estamos de acuerdo. Mira lo que Cristo dice ahora hermano. El capítulo número 10 del libro de Lucas. Vayan conmigo. Amén. Entonces ustedes van a entender. Por qué hubo caos. Por qué hubo tinieblas. Por qué hubo abismo. Por qué hubo desorden. Vamos ahora a Lucas 10. Si mi mente no me hace en fiel. Porque lo estoy haciendo completamente de. Ahorita les voy a decir. 10. 18. Y estas son palabras de. Cristo. Ok. Porque. Si ustedes se recuerdan. Amén. Cristo es el primogénito de todas las cosas. Y todas las cosas están sujetas a él. Amén. Por qué mencionamos esto. Vamos a leerlo aquí. Dice. Estas son palabras de Cristo. Y dice. Amén. Y les dijo. Yo vi a Satanás. Caer del cielo. Como un rayo. ¿Cuándo lo vio? Ah. El día que fue derrotado. El día que se descubrió en él. Iniquidad. Porque según Ezequiel. Amados hermanos. Dice que fue echado. Arrojado. Si o no. Ahora. Si eso es en poco. Cuando tú lees Apocalipsis número 12. Ahí menciona que también hubo una caída de ángeles. Y que una tercera parte de los ángeles. Cayó. ¿Por qué mencionamos esto? Ahora. Espero que me vayan entendiendo. Amén. Porque la Biblia menciona en el versículo número 2 de Génesis 1.2. Que hubo que. Caos. Tinieblas. Abismo. Y desorden. Entonces. Si Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando llegó Satanás a caer sobre la tierra. Cuando él cayó. Aquí es. Amado hermano. A donde se descompuso todo. Por eso. Algunos de los científicos. Que están en error. Dicen que hubo una Big Bang Theory. Creen de que la vida nació de una explosión. Hermano. ¿Alguna vez usted ha habido algún accidente? A donde. Digamos. Por ejemplo. Dos vehículos se somatan. Se hacen más bonitos. Hermano. Nada bueno viene. De una explosión. De una explosión. Entonces. Por esto. Estas personas. Que creen de que la vida nació. De una explosión cósmica. Ellos están equivocando. Llamando. El Big Bang Theory. Que realmente. Es la caída de Satanás. ¿Cómo te me están entendiendo? Amén. Es la caída de Satanás. Entonces. Esto de la explicación. Amado hermano. Ahora. Génesis dos. Hubo una caída. Pero cuando la Biblia menciona. Amado hermano. Que hasta. Que se te halló en ti. Iniquidad. ¿Cuál fue ese pecado? Y aquí ahora. Apretense el cinturón. Ahora más. La vanagloria. Ah. Yo se lo voy a explicar. Amén. El Señor. Amado hermano. Es más. Lee. Isaías 14. 14. Amén. Porque hay algo. Que yo quiero que usted sepa. Satanás. Satanás te detesta. Satanás. Quiere destruirte. Satanás. No quiere que tú. Conozcas de Dios. Y por eso. Está sus engaños. Sus manipulaciones. Todos sus altimañas. Que si una vez más. Los reprendemos. Amén. Ahora. Déjalo hijo. También dice aquí. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura. Ah. Corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor. Yo te alojaré por tierra. Delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Ok. Esto es interesante. ¿Tú sabes por qué hermano? Porque digamos. Satanás se creyó. Exacto. Pero ¿cuál era el problema? Y aquí viene el detalle. Lea ahora. Isaías 14.14. Dice. Sobre las. Dijo. Sobre las alturas. De las nubes. Subiré. Y seré semejante. El altísimo. Ah. Oiga esto. Lo que Satanás quería. Era ser. Semejante. A Dios. Ahora. Hay un. Esto es lindo y precioso. Satanás. No fue. Hecho. A la imagen. De Dios. ¿Quién fue hecho a la imagen de Dios? El hombre. Ja, ja, ja. El hombre fue hecho. A la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen. ¿A qué nos referimos? Parentesco. Similitud. Ah. Similaridades. Similitud. Que hay. Nosotros reflejamos. A Dios. Dios. Entonces Porque Satanás creía que era Lea ese paseo otra vez No, no El que le dio el hermano Ezequiel Ezequiel, lea otra vez 28 Ezequiel capítulo 28 El que acababa de leer Dice Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura Ok, entonces Él era hermoso Pero más hermoso era Dios Y la imagen Que nosotros cargamos Como ser humano de Dios Sigue Dice Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Yo te rejaré por tierra Delante de los reyes Te pondré para que miren En ti Ok, entonces Hermano Yo estoy Estamos estableciendo Teológicamente Amén Que Satanás no detesta Porque somos Hechos a la imagen De Dios Y Satan Los ángeles No lo son Ahora Vamos a ver Amén Porque Quiero que ustedes Entiendan Amado hermano Algo lindo Y precioso Que Dios Siempre quiere bendecir A todas sus creaciones Pero Dios jamás Crea Robots Él da lo que es Libre Albedrillo Amén Ustedes saben Que es la La habilidad De escoger Él no te Él no te obliga Él no te Él no te 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 Pone un revólver Para que tú le digas Si, si, si Es tu voluntad Amén Ahora Es interesante Aquí Porque Vemos Es que los hermanos Me pasaron ahí Y alguien me dijo así Me sacaron de onda aquí Amén Esa es una interrupción Ajá Es una interrupción Pero A lo que yo voy Amado hermanos Es de que Se van a dar de cuenta Que El ser humano Es hecho a la imagen de Dios Vamos a Hebreo Ahí vamos Ahí vamos Ok Y que Él quiere Bendecir siempre Sus creaciones Amén Él creó Él creó Los ángeles Pero hubo Una caída Y cuando Él creó Los ángeles Hermanos Los quiso bendecir Les quiso Dar todo Pero hubo Una caída Hizo el ser humano Amén Y también Le falló El hombre le falló Si o no Ah Hebreo 1 Verdad 2 5 Léeme 2 5 2 5 dice Porque no sujetó A los ángeles El mundo venidero Acerca del cual Estamos hablando Ok Deténgase Entonces Si no se lo sujetó A los ángeles Porque una vez Se le dio Pero Cayeron Se le dio al hombre Pero el hombre Cayó Entonces El mundo venidero Que viene ¿A quién Se lo sujetó? Jesús Ah ¿Te estás dando De cuenta? Porque Cristo no cayó Ah Jesús Ay no solo eso No solo eso Vayan a Que ustedes me pican Vayan al primero de Pedro Capítulo número 3 Ajá Ahorita le digo Exactamente Y luego Vamos a ir a Colosenses Y esto se pone Aún mejor Vamos Ahorita le digo Primero de Pedro A mí se me ha pedido Pedro en mi vida Ahí está ¿Verdad? Ok Ok Mira Vamos a leer El 3.22 Y si eso es un poco Vamos a leer También Colosenses Léeme 3.22 Hermano Daniel Por favor Porque estamos hablando De que Antes de que tú lees Para que entendamos Todo Dios nos sujetó Al mundo venidero A los ángeles Porque se le dio la oportunidad Y fallaron No se lo sujetó A los hombres Porque se le dio la oportunidad Y fallaron Pero se lo da el Hijo Y mira lo que dice ahí Dice Quien habiendo subido Al cielo ¿Quién subió? Jesús Está a la diestra de Dios Oh Y a él están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Oiga Están sujetos A él Vamos a Colosenses Porque esto se pone mejor Vamos a Colosenses Ahora Y ustedes Se van a dar de cuenta Algo Amado hermano Cristo Es lo más grande Que hay Amado hermano En toda la existencia En todos los cielos En los Amado hermano En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Eso es otro término ¿Por qué mencionamos esto? Ahora vamos a ir leyendo Porque todo esto Tiene que ver Con los ángeles Y se pone mejor Mira esto Vamos a leer Vamos a leer El 1 Vamos a leer Amado hermano Desde el 12 1 1 2 Y vamos a leer Y detengamos hermano Porque la escritura Hermano Es de leerlo Detenidamente Sí Solo que se me perdió Ahorita aquí lo tenemos 1 2 Con gozo Dando gracias Al padre Que nos hizo Aptos para participar De la herencia De los santos En luz Ok Sigue El cual Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo Ok Antes de continuar Antes de continuar Rápidamente Efesios 6 12 Hermano Porque aquí está hablando De potestades Aquí está hablando Amado hermano De 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 Huestes espirituales Ok Y cuando nosotros leemos Y vamos a volver aquí Cuando nosotros leemos En Efesios 6 12 Que hay principados Gobernadores De las tinieblas Amado hermano Están hablando De ángeles caídos Les invito A buscar Las definiciones De ángeles caídos No, no De Efesios 6 12 Busquen Todas las definiciones 6 12 Tarea Se los dejo Ya llevamos como 6 Pero eso que Porque lo que yo quiero Que ustedes aprendan Ahora vuelve hermano Por favor A Colosenses Desde el 13 El 13 El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo Ok En quien tenemos redención Por su sangre El perdón De pecado Ok Aquí se pone Él es La imagen Del Dios Invisible Descengámonos De quien están hablando ahí Jesús Ok Y Jesús Amado hermano Él no es un ángel Es la imagen Él es la misma imagen Del Dios De la gloria Y que es lo que Satanás detesta La imagen De Dios En nosotros Y como los ángeles Tienen Tienen que adorar a Dios Tu crees que Satanás Quiere adorar a Cristo No Puros celos Hasta que Ah Por eso Claro Sigue leyendo hijo Y perdón que te interrumpa Es que estoy explicando No no Perdóname Es la imagen del Dios invisible Oiga El primogénito De toda creación De que De toda creación Ah Entonces Él estaba aún antes De la creación Claro Porque Él es el primogénito Antes No había nada Antes que Sigue Dice el 16 Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Oiga Sean principados Oiga Sean potestades Oiga Todo fue creado Por medio de Él Y por eso Dice Y por eso dice Que todas las cosas Están sujetos a Aún los ángeles En los cielos Sigue leyendo Porque se pone mejor Y Él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Oiga Y sigue leyendo Y Él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Oiga Por cuanto agradó al Padre Que Él habitase Ahora En Él habitase Toda plenitud Ok Toda plenitud La plenitud Ahí significa todo Y claro Ahora Marquen el 20 Porque aquí ustedes Te van a dar de cuenta Amado hermano Que Cristo Amado hermano Viene a Reconciliar No solo lo que sucedió Aquí en la tierra 20 Sino también Porque algo sucedió Allá en los cielos Sí Léelo Y por medio de Él Reconciliar Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Detengámoslo Entonces da a entender Una vez más Esto es una deducción ¿Sí o no? Da a entender Que si algo sucedió Aquí en la tierra A donde Cristo viene Para reconciliar El hombre Con Dios Algo sucedió Allá en los cielos A donde Jesús Tiene que Reconciliar Los ángeles Con Yo no solo impongo Yo solo estoy Denuciendo Examina Es bien tremendo Ahora Yo sé Que últimamente La escritura dice Que el ángel Satanás Pero que Satanás Va a ser Arrojado Al lago de fuego Eso yo lo entiendo Amén Pero da a entender De que algo Celestial Sucedió Hermano A donde hubo Una rebelión Algo sucedió Son cosas De que empezar Amén hermano Ahora Ok Ahora Como Que horas Tenemos Ok Ok Ahora ¿Alguna pregunta? Tenemos 60 minutos Sí Aquí ¿A qué se refiere usted Que algo va a suceder? ¿A qué está Refiéndose? A mi 40 Perdón No te entendí La pregunta Ok Usted dice que Hablando de Satanás Usted dice que Usted entiende que Satanás va a ser Arrojado ¿Verdad? Al lago de fuego Pero la reconciliación No sé Si Es ahí Algunos misterios Amado hermano Porque Cristo Según lo que leímos Vino Reconciliar Aquí en la tierra ¿Verdad? Y allá en los cielos Y mi pregunta Es como Estudiante Como uno Que me inquieta ¿Qué fue lo que sucedió En el cielo A donde necesita Una reconciliación? La Biblia No es claro ¿Puedo deducir? Claro Vamos a oír ¿Puedo deducir? El verso Si lo repetimos Dice Y por medio de Por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así Las que están En la tierra Como las que están En los cielos Si nos ponemos Si nos ponemos A pensar también Cuando hay Un ejemplo aquí Si lo ponemos acá Cuando hay una Discusión Un desacuerdo Y todo Unas divisiones Ocurrido Entonces Quedan Personas dañadas Cuando alguien Se va De la iglesia Y se lleva Entonces Se me hace Que cuando Satanás Fue arrojado Y se trae La tercera parte Me imagino Que allá también Había dolor Había Porque algunos Entre los ángeles Hay una comunión Entre ellos Puede ser Una vez más Hay algunas cosas En la escritura Que uno no puede decir Es así La vida es un compendio Amados hermanos De libros De misterios Adonde hay cosas Ocultas Pero pidámoselo Al señor Que nos revela Una cosa Yo si sé Ultimadamente Satanás Él tiene un fin Amén Ahorita le doy la palabra En el libro De Génesis Satanás Aparenta Para atormentar A la humanidad En el libro De Apocalipsis Ahora Él va a ser El que va a ser Atormentado En el principio De la tormenta Amén Si hermano Disculpa No Este Lo que sucede Dice Y por medio De él Dice Está hablando de Cristo Va a reconciliar Las cosas que están Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Lo que sucede Es de que Bueno El hombre quedó Haciendo Haciendo la paz El hombre quedó Divorciado O sea Separado Por completo De las cosas celestiales De Dios La comunión con Dios Quedó rota Jesucristo Vino a reconciliarnos Con Dios Entonces Y una de las evidencias De que Jesucristo En varias ocasiones En varios pasajes Él dijo Porque el reino De los cielos Se ha acercado Ahora Entonces Era un asigno El reino de los cielos Estaba separado Del ser humano Pero por Jesucristo Por la sangre De Jesucristo Por ese sacrificio Precioso Es que nosotros Adquirimos reconciliación Con Dios Que está en los cielos Entonces Por ahí Podría Puede ser Este es un excelente punto Excelente punto Otra de las cosas También Refiriendo a lo mismo Porque yo ahí Como Uno lee la palabra Claro Uno queda como Quiere más Y quiere una respuesta Porque acuérdense Cuando le digo A Pedro Le digo Que todas las cosas Que atare En la tierra Serán atadas En el cielo Y todas las cosas Que desatare Serán desatadas También en el cielo Tiene que ver Con lo desatado Aquí Con la carne En la comunión Entonces Lo pueden pensar Yo Son Uno ve más Son puntos de vista Ahora Hermano Considero Que no hay ninguna persona Por más teólogo Por más estudioso Que es Que puede Exactamente decir La cosa Es saber Lo que Consta Lo que es Verídico Lo que La Biblia dice Y declara Y nuevamente Que es lo que sucede Durante el tiempo Del milenio A Satanás Lo encadenan Por mil años Y luego De los mil años Que le sucede Se une Con la bestia Y con el falso profeta Si Porque Hablando claro Maestro Usted lo que está tratando Este Que De De Sirva Porque está dando De deducciones Es como que Satanás O Como se rebeló Hubo esa rebelión Y Cristo vino a reconciliar Todas las cosas Tanto en el cielo Como en la tierra Es que podría haber Una Reconciliación A aquel tiempo De Satanás Puede A mi Es una Es una Un tisis Es un tisis Si lo Si lo miramos Basado en un pasaje Pero por eso Tenemos que ver Toda la Biblia Pero sabemos Que eso No podría suceder Porque declaran Apocalipsis De que Satanás Ya tiene su día Marcado ¿Verdad? Por eso La Biblia De verlo Todo Es un compendio Amado hermano De libros Que tenemos que Tratar de encajar Y no podemos Solo usar Pero Lo que yo Le quiero decir Es que algo sucedió O sea Que eso Si está Está claro Si Porque eso La palabra De Dios Lo revela Que Satanás Se reveló Y lo que se habla Es que una rebelión Que se reveló En contra de la autoridad Quiso hacerse igual Que Dios Y por eso Dios Lo derribó ¿Verdad? Amén Entonces Ahora Ya yendo más allá Pues Como decía Se acuerdan De la clase Que vimos ¿Verdad? Que lo revelado Es lo que nosotros Vamos a hacer Es que La reconciliación De los demonios Ya no se puede No, pero lo que Lo que yo sé Es que ellos Ya no tienen Un oportunidad Ni de Satanás A mí Aunque se arrepientan Es que si fuese así También Aún en los humanos Nosotros Los humanos El tiempo De salvación Es hoy El tiempo De arrepentimiento Es hoy El tiempo Donde nosotros Podemos Buscar A Cristo Es hoy Después Va a ser demasiado tarde El asunto Está de que La La cuestión Es de que Nosotros No hemos estado En el cielo En la gloria Porque el máximo Galardón De nosotros Es llegar al cielo Hasta la presencia En el trono del Señor En cambio Satanás ya estuvo ahí Y despreció Y despreció Rechazó Se reveló Aún estando en la gloria Entonces Si aunque se reconciliara Satanás ¿A dónde lo va a colocar? En compensación Dios Ya no puede Hermano Pero Dete de cuenta Lo que está sucediendo Ahorita en la clase Y es mi tarea Yo siempre lo digo Es de inquietarlo a usted Y me gusta Verlo con Porque Quiero que indagan Investigan Amén Para que el Señor Les da más Amplio conocimiento De quién es Ahora Vamos a continuar Porque se nos va el tiempo Amén ¿Cuántos creen En la inspiración De la palabra? Por medio del Espíritu Santo Es una de nuestras doctrinas Amén Ahora Óigame con Oídos circuncidados Amén Óigame con oídos circuncidados Hay un libro Que se llama El libro De Enoch Y el libro De Enoch No es Un libro Canonizado ¿Se recuerdan que les expliqué Que significa eso? Para beneficio de mi hermano Canonizado Judas Lo menciona Ah Por eso Ok Entonces Mi hermano se me adelantó Judas Menciona A Enoch Lo leyó Lo leyó Y la escritura Menciona En Génesis 5 24 Si mi mente no me hace En fin Lo pueden ver Que Enoch Anduvo Caminó Con Dios Ahora hermano Si tú andas conmigo Digamos un día Tú y yo hermano Pasamos como cuates We hang out Vamos a conversar De saber de qué Pero vamos a conversar Tú crees que Dios Conversó con Enoch Anduvo con él Tenía que ver Platica Tenía que ver Una interacción Si o no Y la Biblia Menciona De que Porque Enoch Dio testimonio De agradar A Dios Dios Lo Se lo llevó Lo trasladó Ahora No vio muerte Y vio a sus santos Millares de ángeles Desarrollo Ah Léeme ahora Judas Y por qué Yo no he tomado Mano Nuevamente Toda Profecía Se la voy a leer A la luz de la palabra Viene de parte De Dios Ahora Yo no te podría decir Por qué El libro De Enoch No llegó A los Canónicos Yo solo te podría decir Lo que dice la escritura Porque Menciona Judas Judas ¿Verdad? Dice Lo leemos Léalo Pero antes de leerlo hermano Pero Si Judas Lo leyó Y está Refiriendo Palabras De su profecía Entonces A mí me inquieta Porque Si Judas Lo leyó Y Judas Fue inspirado Y menciona Lo que dice El libro de Enoch Entonces Como que hermano Como que si alguien Quiso Detener Ese libro Entrar A lo canónico ¿Por qué? Algunos Eruditos Algunos Teólogos De alta Calibre Hermano Dicen que Debería estar Es más En el canon De los Etiopias La vida etiopía Ahí está El libro Ahora Yo no le digo Amado hermano Una vez más Que lo leen No lo leen Para mí Yo le sugiero Leen 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 Yo tengo una copia Aquí Si yo tengo Una copia Del libro Si alguien lo quiere Se lo regalo Se lo voy a dar A la mano Para tú Porque él es Se lo voy a regalar Pero hermano Yo no quiero Que tú lo leas Al predicar Yo solo Que usted Lo lee Amén Y hagan Las comparaciones Amén A lo que decimos Y vamos a leer Tal vez uno Para comparar Lo que dice La escritura Y lo que dice Ese libro Ahora Léeme El libro de Judá Porque Este es un hombre De Dios ¿Sí o no? Y dijo Dijo así Hablando de los falsos Falsas doctrinas Dice De estos también Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo Que aquí Vino el Señor Con sus santas Decenas de millares Para hacer juicio Contra todos Y dejar convictos A todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho Impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos Han hablado Contra él Estos son murmuradores Cerellosos Que andan Según sus propios deseos Cuya boca Habla Cosas tiempladas Adulando a las personas Para sacar provecho Y Judá no creía en Cristo Primeramente Después fue el que creyó En el El Judá aquí No es el Judá De que fue traicionado Este es el medio hermano Es el medio hermano De Cristo Este es el San Judá Exactamente San Judá Sí Así se conoce En la tradición En la tradición Así es Pero a lo que yo voy hermano Que le quiero yo decir A ver Este Hombre de Dios Que escribió Este libro Leyó El libro de Enoch Lo tenía que haber leído Entonces Si él lo leyó Miren lo que dice aquí Porque no lo digo yo Lo dice la escritura Ok Vayan ahora conmigo A primero de Pedro Perdón Segundo de Pedro Y quiero que me leen El versículo 20 Y el 21 No lo digo yo Lo dice la escritura Segundo de Pedro 1 20 1 20 1 20 Y 21 Dice Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Ok Tengámoslo Ninguna profecía Verdad Es de interpretación privada Y lee el siguiente pasaje ahora Porque nunca La profecía fue Traída Por voluntad humana Ah No fue por voluntad humana Sino como Sino que los santos Hombres de Dios Y no Y no Era un hombre santo Según Relata la escritura Según Tendría que ver hermano Porque él no vio muerte Dios se lo llevó Síguele Disculpe que les corte así Porque es que estamos tratando de aprender Sigue Dice Hablaron siendo inspirados Por el Ah Hablaron Siendo Como Inspirados Oiga Entonces ¿Por qué El libro de Enoch No está Porque si él habló Y está aquí en la Biblia Y Judas Lo comentó Porque no le dio Tenía que haber leído Porque de donde le salió Y Judas De lo que él habla Que Enoch Profetizó Aparece aquí en el libro Enoch Sí Una referencia Ahora Lo que pasa Es que el libro De Enoch Yo lo leí un poquito Amén Son 108 capítulos Algunas cosas Son bien gruesas Y por eso Creo que los hombres Del canon Tal vez no lo recibieron Aunque he oído Diferente Tú te vas a entender Y tú oí un montón De esto Es porque no Entró Algunos dicen Que es una conspiración De los católicos Que no lo quisieron Porque era muy grueso Otros dicen ¿Greso en qué sentido? Muy pesado Muy pesado Que no querían oír Del juicio Porque el libro De Enoch Los primeros capítulos Hablan de un juicio De Lidero Son los pasajes Que habla Judas Que dice Que habla De estos Son conspiradores Murmuradores Ya está pegando duro Ahora Una vez hermano Para mí Una sugerencia Leenlo Amén Y nada más Hagan comparaciones Amén Pero no No llegue a la iglesia Vamos a abrir El libro de Enoch Porque hermano Te van a linchar Te van a Si así Amén Te van a crucificar Entonces Yo lo estoy probando A la luz de la palabra Amado hermano Que Enoch Habló Inspiradamente Ahora You ready Amén Porque Cuando Vamos al libro De Génesis Comienza El capítulo Número 6 Hablando De algo Que sucedió Y Amados hermanos Esto fue Esto fue Después de que La venida Del hijo del hombre Entonces Esto me llama La atención A mí Porque yo miro A este hombre Íntegro Enoch Que previo Que previo Del diluvio Dios se lo llevó A la iglesia Que andaba Con Dios Previo del juicio Así como Ah Ya me están Entendiendo Ahora ¿Por qué fue Por qué fue Esto me gusta Tipología Eso es bíblico Tipología Amén Que da a entender Es como un símbolo Amén Ahora Cuando nosotros Examinamos Génesis 6 Que comienza A hablar De los días De Noé Y Cristo dice Como los días De Noé Así será Entonces Vamos a examinar Esto hermanos Porque ahí Habla algo grueso Que menciona El libro De No También En el capítulo Número 7 Si mi mente No me hace infiel Lo veamos Y lo vamos Vamos a Génesis 6 No Los pastores Están aquí Y me van a linchar Claro hermano Sin broma hermano Yo leí Que toda profecía Es inspirado Por medio Del Espíritu Santo Judas leyó Este libro Y menciona Exactamente Lo que dice ahí Solo de Como Como que no fueron Coherentes Para incluirlos Porque si Dejaron Que Buda Mencionara De No Por qué no Incluir En el libro A lo mejor Dios es soberano Él sabrá Por qué Pero algunas Cosas en el libro Una vez más Encajan Y otras cosas Te quedan ¿Me entiendes? Puede ser Puede ser Esa es una De las razones Genesys 6 hermanos Genesys 6 Capítulo 6 Capítulo número 6 Vamos a leer desde el 1 Ahora ¿Se recuerda cuando comenzamos la clase Yo les di Esta palabra? Los hijos de Dios Y una vez más Una de las tareas Quiero que me investiguen Qué es lo que significa eso Porque yo les garantizo Cuando ustedes comienzan Bell Y en Dagal Van a encontrar Que ahí menciona Ángeles Guaranteed Porque ya yo lo estudié Por eso se lo digo Amén Mira esto Esto es Genesys 6 Y vamos a hacer las comparaciones Porque Cristo dijo Amén Aconteció que cuando Comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Los hombres ¿Verdad? Y les nacieron hijas Que viendo Los hijos de Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo Entre todas Detengámonos Aquí vemos dos grupos Hijos de Dios Las hijas Penejai Elohim Y las hijas De los hombres Sigue leyendo Y dijo Jehová No contenterá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Macerá Sus días 120 años Ok Detengámonos Ok Dete de cuenta Dete de cuenta Que el Señor Está disgustado Jehová De los ejércitos Está disgustado Y ahora Está decretando Diciendo Que va a vivir El hombre ¿Hasta cuándo? Pero Hasta este punto Nunca menciona La escritura Cuando iba a morir El hombre Y ahora Está decretando Que ahora van a morir De 120 años ¿Por qué? Porque hubo maldad Hubo pecado Amén Y ahora Vemos Que estos Hijos del Dios Los Benjameloín Amados hermanos ¿Vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Ellos fueron creados Los ángeles ¿Fueron creados Aquí en la tierra? ¿O allá en los cielos? Según lo que vemos En Job Ellos estaban Cuando crearon La tierra Entonces Ellos estaban ¿A dónde? En el cielo Entonces Da a entender Hermano Una vez más No me lo creen Nada más Estamos exterminando Y llegando A ciertas deducciones Amén Que estos ángeles Llegaron a visitar La tierra No digo yo Lo estamos leyendo O sea que En otras palabras Hubo otra rebelión Además de la que hubo allá Bueno Eso es parte de la rebelión Eran esos Ángeles malvados O son O son de los que Ya le habían venido Lo que yo considero Según la gracia Que Dios me ha dado Que eran parte De la caída De los que se habían Definitivamente Es mi opinión Sí, pero permíteme Hija Ahorita Le doy la palabra Hermano Quiero que indaguen Porque toda esta cosa Si es de parte de Dios Te va a mostrar Nuevamente la grandeza De Cristo Amén Sí Yo estoy en eso Yo estoy en eso hermano Que los hijos de los hombres Son los hijos de Caín Algunos creen eso Y que los hijos de Dios Son los de ser Ok Y ellos se unieron Ok Te voy a decir Sí y no Porque Hay que seguir leyendo Porque los hijos de ser Amén Y de Caín Eran humanos Y luego Cuando tú sigue leyendo Dice Ahí Sigue leyendo Habla de gigantes Y los gigantes Amados hermanos Según algunos Teólogos Y algunos de los recursos Tenían cuatro metros Desde grande Hermano Todo esto Nos pone En que pensar Porque cuando Tú miras Amado hermano Los científicos Descubrir Hermano Cadáveres De cuatro pies Con Los cráneos Endalgados Y dicen que son dinosaurios No son dinosaurios Son Híbridos Porque aquí vemos Que los hijos de los dioses Llegaron a ser Que con las mujeres De los hombres Léelo El verso cuatro Léelo Léelo Había gigantes En la tierra En aquellos días Ok Y también después Que se llegaron Los hijos de los De Dios A las hijas De los hombres Y le generaron Hijos Estos fueron Los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones De renombre Ok Ahora Cuando hablo de gigantes Ahí Esa palabra Márquenlo Amado hermano En hebreo En hebreo Es nefalín ¿Alguna vez Hayan oído ese término? Nefalín Si Ok Y nefalín Como una vez más Toda palabra Tiene su significado Y todo nombre Tiene su significado Nefalín Nefalín Que significa Que significa Amén Los caídos Amén Miren con los ojos cruzados Yo solo estoy Explicando La La escritura Nefalín Con M Al final O N M M Los caídos Hay unos gigantes Que aparecen Uno Este En Google Aparecen En Internet Uno Dicen que son Como se llama Montaje Pero Que miden 38 pies Puede ser Puede ser Y el último Que existió Fue De Goyal No 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 Fue el último Bueno Eso es para debate Para mí hermanos Yo Detengamos un momentito Porque yo quiero que examinamos Lo que hemos estado viendo Toda esta tarde Amén Yo te de cuenta Que este malvado Ángel Digamos Los caídos Llegaron a la tierra Y se mezclaron Con los Con las hijas De los hombres Ahora Ahora ¿Por qué menciono yo esto? ¿Qué es lo que Satanás Detesta de nosotros? La imagen Ah La imagen De Dios En nosotros Entonces Yo les invito A buscar en la escritura Cuando habla de mezcla Porque Amado hermano No se da de cuenta Por ejemplo Que hay cosas Inexplicables Por ejemplo Las pirámidas De Egipto Las Piedras Que están En Inglaterra Stonehenge Las pirámidas Que están en Perú O en Mica ¿Cómo se dice Pikachu? ¿Pikachu? Algo así Se me lo supe Ah Machu Picchu Gracias hijo Machu Picchu No Pikachu No se da de cuenta hermano Que el día de hoy Hermanos No se puede No podían explicar Cómo Estas pirámidas Hermosas piedras Grandes Grandís Grandísima Que con la tecnología De hoy No saben cómo Hicieron para colocarlas Y no solo eso En angulas montañas Entonces Esto nos pone En qué pensar O sea que ahora Pueden ser los gigantes Claro Una vez más Es una Deducción Y Y como El enemigo Detesta La imagen De Dios En nosotros Él quería Mezclar Su simiente Con los hijos De los hombres Con las hijas De los hombres Y deformarlo Y deformarlo Genéticamente Manipular Distorsionar La imagen De Dios No se da de cuenta Hermano En las Digamos En las pirámidas Las imágenes De Egipcio No se da de cuenta Que medio hombre Medio toro Medio hombre Medio pescado Medio serpiente Medio hombre Medio león Medio hombre Hermano Mezcla Y es lo que El enemigo Quiere Mezclar Distorsionar Arruinar La semejanza De Dios En nosotros Dígalo Señor Reprenda El diablo Por eso Por Por ¿Por qué tú no creas Amado hermano Que el enemigo Se quiere meter En nuestra música La música De Dios Y el enemigo Satanás Se le dio Un tamboril ¿Si o no? Y por eso Que el quiere Mezclar Amado hermano Música mundana Dentro de las iglesias Y ese gigante Se va Para el suelo Se va Para el suelo Hay un alabanza El vino El vino ¿Cómo es el nuevo? No Vino Santísimo Ahora el vino Es Santísimo El vino celestial El vino celestial Yo no sé Donde salió Esa Pero Hay que pensar A veces Las alabanzas Que uno Va a cantar Va a cantar Porque la Biblia No habla de un vino celestial Pero Lo Lo tenemos Así que Pero bueno Gracias hermano Pero volviendo A lo que estamos Hablando hermano Se dan cuenta La obra Satánica De este ángel Caído Que llegó Para distorsionar Hermano Hoy en día Porque Jesús dijo Como en los días De Noé Se va infiltrando Hermano El engaño La maligna semilla De Satanás Quiere infiltrarse En nuestras vidas Y en la iglesia Por eso hermano Tenemos que Pararlo En seco Amén Es lo que el Señor Quiere que nosotros Hagamos Peleamos una buena batalla No permitamos Mezcla No permitamos Engaño Hermano Babilonia A donde están Las pirámides A donde vemos Todo eso Que significa Babilonia Se recuerdan Babilonia Significa Confusión Y no No es confusión Una mezcla De pensamientos Con uno Está confundido Claro Babilonia Babel No es No es No es Lo que El enemigo Quiere Es más Es más Miren hermano Es que esto se pone Cardíaco ¿Por qué No cree En el capítulo Número 11 Del 1 de Corintios Pablo hace Una mención De que la mujer Tenía que cubrirse La cabeza A causa De los Ángeles ¿Por qué? Afón Porque aparece Ser Parece ser Una vez más Son deducciones Que estos Ángeles malvados Que andaban Sobre la faz De la tierra Amado hermano Querían Amado hermano Interrelacionarse Con las mujeres Como vemos En el capítulo Número 6 De De Génesis Por eso En ese libro De Enoch Léelo a usted Ahí menciona De que Estos ángeles Malvados Llegaron Se acostaron Con las mujeres Y les enseñaron Amado hermano Como pintarse Aleluya Hermano Por eso Que le llaman Antimonio Antimonio Gracias hermano Que significa Polvorín De colores De metal ¿Por qué? Porque querían ellos Mirarse Atractivas Para meterle mano Hermano Yo no estoy Óyeme bien Yo no estoy imponiendo Aquí doctrina Yo estoy Presentando Lo que está Amén Yo estoy presentando Lo que está Para que nosotros Llegamos a nuestros cálculos Si la mujer Se quiere Componer Hermano Con equilibrio ¿Qué les parece? Pero Pero para que Hermano Que se ponen De todo Para seducir A un hombre Eso viene Por eso Equilibrio Es que Si se viste así Aunque La persona Día que no es Para seducir Va a seducir Eso O usa largo O usa largo Y bien marcado Todo Hermano Todo por eso Yo no puedo Sentar doctrina Yo 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 Solo estoy diciendo Amado Amano Lo que yo he leído Lo que he visto Por eso Amado Amano Si Pablo Menciona Esto Algo tiene que ver Vido Y es igual El hombre También Y la mujer O sea El hombre Y la mujer Y el hombre Claro Que el hombre Sale por chores Ahí Y va enseñando Y yo le veo Las piernas A un hombre No voy a ser Atraído Pero si una mujer Lo ve Depende Hermano Hoy en día Pero mire Eso 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 lo podemos dejar Al criterio De cada uno Ok Para mí Yo solo estoy presentando Lo que La Biblia nos muestra La Biblia nos muestra En cuanto al vestimento Equilibrio Prudencia Modestia Modestia Hermano Tú mira las definiciones De todo eso Amén No dice exagerado Todo con modestia Con prudencia Amén Con honestidad Así deberíamos Amado hermano Para honrar a Dios Amén Componernos Porque somos Tec y morales Claro Claro Se me fue el tiempo Amén Esto está bueno Léenlo Léenlo Si tienen preguntas Amado hermano Escríbenlo Pídele a Dios Que te puede revelar Todo Amén Que los guía Por medio De su santo espíritu Para poder Hermanos Obtener verdad Amén Amén Muy bien Les dejé confundidos O por lo menos Picaditos No para nada No sea más confuso Hermano Ok Estamos bien Pastor Muy bien Y es bueno El poder Solamente Inquetarlo Como dijo usted Claro Todo buen maestro Tiene que inquietar A su estudiante Y en realidad Pues hemos Aprendido bastante Y creo que Solo tenemos ¿Qué? Dos clases Por lo menos Nació el huevo Ya hermano Ya podemos Antes de terminar Hermano Por favor Unos minutitos Entonces solo quiero asegurarme Hermano Daniel ¿Alguna pregunta O algún comentario? Está claro Todo hermano Acerca de La explicación De Los ángeles De esta teoría Este Pero algo Acerca de ello Es verdad Que El género La creación De seres celestiales Se llaman ángeles Dentro de Así como nosotros Somos La raza humana Ellos son ángeles Pero de ahí Se subdividen Ellos En arcángeles Arcángeles Serapines Pero la raza Son ángeles Todos Son seres creados Exactamente Buena observación Así es A mi hermano Ponedo en pregunta O comentario Al punto de vista Hablamos de la caída Del diablo De los ángeles La ciencia cierta Llegó al tercer cielo Donde está Dios O solamente estuvo En el jardín del león No La biblia dice Lo leímos Jesús vio Cuando satanás Fue arrojado Porque mucho Cuando dice Jesús eso Supuestamente Cuando el diablo Iba Iba para arriba Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 Dice que vinieron Para abajo Por eso Entonces lo que dicen Muchos Que el diablo Estaba en el jardín del león Y cuando Dios Se llevó al adiós Se fue para arriba Y allá Dios Lo mandó Pero No le lo comento Si no 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 es pena No es pena hijo Verdad Pero si Usted cree que así Estuvo Estuvo el que Estuvo en el cielo O sea que Usted dice hermano Melvin Que como él Estaba en el león Cuando él dijo Yo quiero ser igual que Dios Y pondré En las alturas Lo que dice Ezequiel Ezequiel Y así es Cuando ascendió Dice que ascendió Entonces allá Fue que llegó Miguel Y lo derribó Ahora una vez más Ese libro De Enoch Lo pueden buscar En el internet Imprimirlo O whatever Ahí habla Más de Creo que Doscientos ángeles Que Que Causaron problemas Dentro de La tierra Es bien interesante Bien interesante Pero algunas cosas Encajan Cabalito Con lo que dice La escritura Doscientos Mil o doscientos 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 Amén Hermana Mari Pregunta Comentario No solamente Confirmar Los deberes Nos dejó Inventar Investigar Que significa En hebreo Benjai Muri a Dios Y la otra Es la definición De Efesios 6.12 Pero La otra Es investigar Los escritos En la escritura Lo que significa Cuando la Biblia Habla De las mezclas De las mezclas Pero buscan Para ponérselo fácil Buscan el libro De Daniel Ok El de Efesios 6.12 Quiero que me buscan Las palabras En hebreas Porque hay una palabra Ahí Amado hermano Que cuando dicen Los gobernadores Investigan Esa palabra En Efesios 6.12 En Efesios 6.12 Quiero que me buscan Las definiciones De las palabras En hebreo En particular Cuando habla De Gobernador Efesios 6.12 Como la definición De las palabras En hebreo No del libro De hebreo Sino de las palabras Exactamente Gloria a Dios Una breve Ay Dios Dios